Bueno, 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 bueno. Hoy en nuestra dosis diarios del mayor caso de corrupción del deporte a nivel mundial de la historia, el conocido como caso Negreira barra Barzagate. Escucharemos las reflexiones de varios periodistas de investigación del mundo, nada más finalizar la comparecencia de prensa del Joker Laporta. El día de las famosas cajas vacías con informes de Enriquez Negreira, que nunca hizo un informe, todos fueron verbales, y que a día de hoy el Barça no ha podido ni presentar esos informes ni justificar con facturas los pagos a Enriquez Negreira. ¿Cómo diría Coque? No huele un poco raro aquí, no huele un poco raro aquí. Pero que casualmente, o no, ningún canal de la Narnia Profunda habla de esa noticia que es muy importante de cara al juicio por pagar al vicepresidente del CTA más de 7,6 millones durante 17 años, que se sepa. Así que sin más dilación, vamos a ello. Te ocultan Negreira, sentencia, el Barça compraba buscando la excelencia, títulos manchados con dinero, sus trofeos, te hablan de 6-7, podrido está por dentro, se llenan la boca hablando de honor, pero en las cuentas del Barça se oculta el terreno. Presidente del FC Barcelona, ahora en una segunda época, desde 2021, pero antes en una etapa entre los años 2003 y 2010. Abogado, empresario y político, uno de los personajes más mediáticos del independentismo catalán, fue diputado en el Parlamento y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, más famoso mediáticamente que por su paso por la política, pero bueno, en fin, eso pertenece al pasado. Laporta se ha presentado ante los medios, teóricamente para dar explicaciones sobre por qué el club que preside pagó 7 millones y medio de euros durante 17 años a José María Enríquez Negreira, cuando este era el número 2, era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En ese auditorio estaba Francisco Cabezas, que es el jefe de deportes del Mundo en Cataluña. Hola Javier, ¿cómo estás? La escenografía y la puesta en escena de Laporta ante los medios, estaba todo calculado al milímetro. A mí la verdad es que me ha sorprendido. Yo he llegado muy pronto, nos han dejado entrar en media hora antes de que comenzara la comparecencia. Y ha sido muy curioso porque mientras entrábamos, justo en esa entrada, han aprovechado algunos abogados del club y el compliance officer de la entidad, que es un señor que se llama Javier Atienza, para depositar cuatro cajas justo al lado del atril donde Laporta debía dar explicaciones. Es decir, lo han hecho en ese momento para que los periodistas viéramos como dejaban las cajas ahí al ladito, con los informes que hacía Javier Enríquez, que era, como ya sabéis, el hijo de Enríquez Negreira. La verdad es que ha sido chocante, sobre todo por lo aparatoso, por tener ahí las cuatro cajas con los tantísimos informes. Y la verdad es que chocante también. Supongo que todos los periodistas han aprovechado el momento para hacer sus fotografías. Y luego yo creo que durante ya la comparecencia de Laporta también ha sido muy significativo cuando se ha levantado del pupitre y ya ha abierto una de las cajas y ha comenzado a leer los informes. La verdad es que, bueno, yo creo que la escenografía en este caso era importante, pero ha tenido un punto grotesco. Y, mire, a título de exempla, yo le diré, observaciones técnicas, perfil técnico arbitral, partidos arbitrados al FC Barcelona, partidos arbitrados temporada actual. Para Laporta, ni rastro de José María Enríquez Negreira, el centro de toda la cuestión, ni rastro de sus informes, solo de los de su hijo, principal prestador de servicios, a juicio de un Laporta que ha tirado de manual. Mireu, el barcelonismo en las últimas semanas está patiendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional. Habla de linchamiento mediático y la ha cargado, además, duramente contra el Real Madrid, que ha pedido personarse en la causa judicial, que está abierta por el caso Negreira. ¿Te ha sorprendido, Francisco, la dureza contra el Madrid? Sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Sí que es verdad que las últimas semanas Laporta, prácticamente, toda su defensa había radicado en esa especie de teoría conspirativa, que según él, está liderada por Javier Tebas desde la Liga, y bueno, lo basaba todo un poco en eso, pero el Real Madrid lo dejaba como una especie de cajón. Un club que, tots sabeu, que ha estat afavorit per a decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Un club que s'ha considerat l'equip del règim, que històricament ha estat considerat el... Ha remitido con muchísima dureza, hablando incluso de que el Real Madrid es el equipo del régimen, diciendo que ya han favorecido los árbitros durante 70 años. No sé, la verdad es que ha sido... Ha sido chocante y yo creo que también tiene mucho que ver con ese tono populista que se buscaba hoy en la comparecencia, porque a falta de respuestas concretas a los temas importantes, el populismo y las coartadas suelen funcionar bastante. Yo creo que en este sentido el Real Madrid ha sido utilizado para esta causa. Otra de las cuestiones que me ha llamado la atención ha sido después de esa carta del victimismo que también haya jugado la de la catalanidad del Barça, ¿no? De lo que representa el club más allá del fútbol y de que hay quien no puede pues bueno, pues soportarlo, ¿no? Según dice la porta. ¿Ha querido incidir en eso? No sé si forma parte esto del libreto habitual. Bueno, piensa Javier que son argumentos que acostumbran a funcionar bastante bien, pero apelar al sentimiento de catalanidad del Barça en el caso Negreira yo no le veo ningún sentido, no tiene relación alguna. Nosotros estábamos en una rueda de prensa para intentar saber por qué el Barça pagó durante 17 años al número 2 de los árbitros y yo creo que en eso el sentimiento de catalanidad que pueda tener el club no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es verdad que es un argumento que se suele utilizar cíclicamente para algunas polémicas, pero hasta la fecha no se había empleado en el caso Negreira, pero bueno, yo lo dejaría sobre todo como una anécdota populista más de lo que ha sido la comparecencia de prensa. Doncs no han suportat que el Barça expressi un catalanisme obert al món que a més a més es respectat per milions y milions de seguidors y de personas del món. Claro, porque ahí estabais vosotros los periodistas para conocer cuál es la respuesta del Barça, su explicación al caso Negreira en esta comparecencia oficial y tan solemne de Jean Laporta, ¿crees que ha dado las respuestas oportunas y necesarias? ¿Crees que ha aclarado algo realmente? Yo creo que ha aclarado poco, porque lo único que ha hecho ha sido argumentar prácticamente toda su defensa en 729 informes y 43 CDs que son del hijo de Enrique Negreira que es Javier Enrique Romero pero yo continuo con las mismas dudas no sé cuál era el papel de Enrique Negreira más allá de facturar los pagos y tampoco hay rastro alguno de esos informes técnicos sobre todo entre 2003 y 2010 que fue la primera etapa de Joan Laporta como presidente del Barça Laporta asegura que los informes cuando pasan 5 años se destruyen es decir que no hay rastro de ellos pero yo creo que es importante saber primero si entre 2003 y 2010 los informes los hacía también Javier Enrique o si los hacía Enrique Negreira ¿dónde están? y la verdad es que no los hemos visto y yo creo que es una duda es una duda importante que supongo que quedará esclarecida durante el juicio Enseguida seguimos hablando Francisco quiero que me cuentes una cosa más pero justo después de terminar la comparecencia de Laporta me fui a preguntarle a ver a Esteban Urricieta que es el jefe de investigación del mundo Estás escuchando El Mundo al Día Hola Esteban ¿se puede? Por supuesto ¿Acabas de escuchar a Laporta? Lo he escuchado detenidamente desde el minuto uno hasta el final Es que acabo de escucharlo y tengo algunas preguntas para ti tú que además conoces bien el caso no sé cómo te deja ¿crees que ha aclarado algo en lo que ha dicho? Él ha cumplido con el guión ¿no? Él ha cumplido con el guión en primer lugar echando la culpa bueno pues a una confabulación de fuerzas que quieren acabar con el Barça que quieren quedarse con el club envolviéndose en la bandera del catalanismo en fin adoptando un discurso propio de los políticos corruptos y con muchas similitudes a discursos que hemos visto en el mundo de la política durante los últimos años en España y con respecto al fondo de la cuestión pues sigue sin aclarar nada ha llegado a admitir al final que no hay informes de Negreira Padre y que por lo tanto se le ha pagado una cantidad importantísima al número dos de los árbitros estando en vigor sin que haya sustento documental ha intentado confundir deliberadamente la figura del hijo con la del padre diciendo que el hijo era el que presentaba los informes que el hijo era el principal prestador de servicios del club cuando no es verdad el hijo percibía una décima parte de los envolumentos del padre es verdad que el hijo presentaba informes pero es absolutamente falso y en ese sentido ha basado su rueda de prensa en una gran mentira que haya documentación presentada por José María Enrique Negreira en cualquier caso hay una realidad hay un elefante en la habitación que es innegable y es que el Fútbol Club Barcelona pagó al número dos de los árbitros siendo la mano derecha de Victoriano Sánchez de Arminio y eso es un escándalo que no tiene precedentes en la historia del fútbol mundial La Porta ha contestado Esteban bueno contestado relativamente me parece a una de las preguntas que creo que son más importantes tiene que ver con la última exclusiva que hemos publicado que bueno que has publicado sobre el caso Negreira y que además le afecta a él directamente y a su anterior etapa en el Barça al frente del Barça quería preguntarte por esta información en una auditoría de KPMG por poner un poco de contexto se advirtió al club en octubre del año 2010 que La Porta que ya estaba fuera del Barça para entonces había disparado los pagos al número dos de los árbitros a Negreira había dos preguntas del millón una porque se pagó a José María Enrique Negreira y en segundo lugar en el caso de La Porta porque le disparó los pagos porque en su último año como presidente en su primera etapa le cuadruplicó la cifra de facturación nosotros hemos publicado como bien apuntas el informe de auditoría hasta ahora desconocido en el que alertaba al club de que La Porta había aumentado exponencialmente los pagos a Negreira y que lo había hecho además con unos conceptos absolutamente estrafalarios por grabar partidos de la selección española absoluta y sub-21 bueno a eso ha contestado con una frase absolutamente genial y surrealista dice bueno yo le aumenté los pagos porque en esa temporada había más partidos y por lo tanto había más trabajo bueno yo creo que esa frase esa contestación resume el esperpento que ha sido la comparecencia de La Porta que lo único positivo que ha tenido es que bueno se ha expuesto ante los medios de comunicación dos meses después y ha accedido a contestar preguntas pero el contenido de su comparecencia de su rueda de prensa yo creo que conforman un día muy triste muy negro para la historia del FC Barcelona el que se está haciendo es validar una hipótesis que es falsa y se está intentando perjudicar intentando me ha apuntado Esteban una frase de La Porta que no sé a mí me ha llamado bastante la atención ha comentado que la hipótesis de que el Barça contrató a Negreira para bueno pues para influir en los árbitros que es falsa esa hipótesis pero es algo que reconoce hasta el propio Enriquez Negreira y que desvelamos en el mundo con esos burofaxes con los famosos burofaxes de los que ya hablamos en su momento aquí además bueno como que hipótesis de hipótesis nada el principal protagonista de esta historia el ex número dos de los árbitros es el que dice el que admite en primer lugar ante la agencia tributaria que explica que cobró para conseguir arbitrajes neutrales para el FC Barcelona es decir que cobró por influir eso lo admite ante la inspección de Hacienda y en segundo lugar en dos burofaxes desvelados por el mundo en exclusiva cuando el Barcelona le corta los pagos él dice pero como me vais a dejar de pagar después de tantos años de favores y confidencias compartidas él en esos burofaxes además amenaza con tirar de la manta dice que tiene acreditadas irregularidades y que va a provocar un gran escándalo por lo tanto como que esa hipótesis no esa hipótesis no es la versión es el testimonio del principal protagonista de esta historia del ex vicepresidente del comité técnico de árbitros que admite por activa y por pasiva que ha cobrado a cambio de influencia arbitral no aceptan o no soportan que el Barça represente una catalanidad oberta al mundo la porta Esteban ha jugado dos cartas la del victimismo y la de la soberanista incluso que a veces por otra parte son indistinguibles se ha presentado como víctima de una suerte de complot Si aquí no hay ningún complot si aquí todo es mucho más sencillo la realidad siempre es mucho más sencilla aquí el problema es que el Barcelona que le ha venido pagando al señor Enrique Negreira unas cantidades muy importantes se quiso deducir como gastos los pagos a Negreira en una inspección rutinaria la agencia tributaria que hasta hace unos años había admitido esos pagos como deducibles le pidió explicaciones tanto al Barça como a Enrique Negreira y se encontró pues con una gran sorpresa con que Enrique Negreira no había aportado ningún informe que esos pagos no estaban soportados documentalmente y en segundo lugar con que le preguntan a Enrique Negreira y Enrique Negreira se planta en la inspección de Hacienda y dice no, no si yo no he presentado ningún informe si todo era verbal si yo lo que hacía era intentar conseguir que los árbitros fueran neutrales con el Barça bueno a la vista de ese esperpento la agencia tributaria envía el expediente a la fiscalía que llama a declarar a Bartomeu expresidente del Barça a ex directivos empieza a investigar y ahí está ya todo el escándalo es decir aquí no hay ningún complot aquí ha habido un intento del Barça no solo de influir en la competición comprando al número de los árbitros sino de pagar menos impuestos y desgrabarse en la medida de lo posible esos pagos como no ha colado y les han pillado pues ha saltado todo bueno Esteban pues te agradezco que me has recibido aquí en tu despacho perdona por el atraco y gracias por atenderme y por estar otra vez más en el mundo al día muchas gracias a tu disposición un abrazo de por qué tuvo a sueldo el Barça durante décadas al número 2 de los árbitros poca respuesta ha dado el presidente del FC Barcelona con todo lo que sabemos Francisco y te quiero hacer esta pregunta para cerrar en las últimas semanas con las últimas exclusivas que afectan además a Laporta él su figura cómo está está fuerte dentro del club y en el entorno del club del Barça es una pregunta muy complicada porque yo creo que la percepción que se tiene de Laporta de Cataluña no es la misma que se tiene en Cataluña la Laporta en Cataluña arrastra muchísima gente mucha gente lo idolatra él además ha procurado rodearse en el club de gente que en vez de aconsejarle o en vez de advertirle le masajea y yo creo que eso siempre siempre es contraproducente y yo creo que él en su foro interno sí que se siente fuerte de hecho ha habido un momento durante la rueda de prensa que incluso le han preguntado si el caso Negriera podría provocar que él diera un paso al lado que dejara la presidencia y ha dicho que ni mucho menos que si quieren venir a por él que vengan que él va a seguir así sí que es cierto que también durante la rueda de prensa si bien ha empezado con un discurso no diría convincente pero sí muy contundente y fuerte a medida que iban pasando los minutos yo le he visto flojear un poco en las respuestas se le notaba mucho más inseguro incluso cuando le ha llegado alguna pregunta comprometida ha admitido que no sabía lo que le estaban preguntando y yo creo que él emocionalmente este tema sí que lo está sufriendo pero de eso abandonar el cargo yo la verdad es que no lo creo así está ya en la puerta y esta es la poca respuesta al escándalo Negreira Francisco gracias dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales